Buenas tardes a quienes estéis aquí presentes y también a los que nos están escuchando a través de la emisión Streaming. Hoy nos reunimos en lo que va a ser la cuarta mesa redonda y última del ciclo Visibilización de discriminaciones estructurales, argumentación jurídica y transformación social. En la sesión de hoy, tal y como está anunciado, lo que vamos a hacer es proyectar el paradigma de los derechos en relación con otro de esos colectivos que está en especiales circunstancias de vulnerabilidad, como son las personas sin hogar. Como acompañantes de la mesa redonda, como participantes, tenemos a Fernando Vidal, que es doctor en Sociología y profesor de Psicología y Trabajo Social en la Universidad Pontificia de Comillas. Y ha sido y participa en un proyecto muy importante que se llama Hogar Sí. Ellos hacen, entre otras cosas, lo que se conoce como litigio estratégico, que también es la línea de trabajo, uno de los ejes metodológicos que he venido comentando, lo que anuncié en la primera sesión, que tenemos en la clínica jurídica de interés público. La idea del litigio estratégico vincula con la visibilización precisamente de las discriminaciones estructurales. Ver qué condiciones socioeconómicas vinculadas con las instituciones, con la sociedad informal, por así decirlo, con la normativa, con el desarrollo de determinada normativa, que hace que, pese a que las grandes o el marco de normas superiores, como es la Constitución y la legislación, reconozcan y garanticen una serie de derechos. Sin embargo, como esos derechos luego no acaban por, digamos, beneficiar, o sea, ser protegidos para las personas de carne y hueso. Y si esta es una realidad verdaderamente urgente, todavía lo es más cuando estamos hablando del problema en torno a la falta de vivienda. Igualmente va a participar, tenemos con nosotros, a Juan Manuel Agulles, doctor en sociología, especialista en sociología urbana y exclusión social, a mi derecha, y es el profesor del Departamento de Sociología II de la Universidad de Alicante. Trabajó, además, como profesional del Centro de Integración Social de Alicante durante varios años, hasta el año 2022, ¿correcto? A mi izquierda tenemos a Fidel Romero Salord, él es de formación antropólogo social y cultural y también profesional del ámbito de la intervención social. Y él estuvo igualmente trabajando, concretamente fue el director del CAI, de Alicante, desde el 2016 al 2020. Y, por último, Francisco Javier Américo, de nuevo, de formación sociólogo y colabora con diversas ONGs. Una de ellas es Reacción Solidaria y la otra, Hormiga del Cosmos. La Hormiga del… Reacción Solidaria está, sobre todo, digamos, volcada en la colaboración con las personas que están precisamente en una situación de… vaya, que viven en la calle o de situación de vulnerabilidad social vinculada con la vivienda. Y Hormiga del Cosmos es una también pequeña ONG que trabaja con los niños para la defensa de los derechos de los niños. Bueno, pues, sin más dilaciones, solamente un pequeño inciso, ¿verdad?, para leer uno de los artículos de la Constitución, que es justamente el artículo 47 referido a la vivienda, que viene a marcarnos, a enmarcar el problema del sinogarismo, ¿verdad?, de la vulnerabilidad, ¿no?, vinculada a las personas que están sin hogar, con un problema más grande, que es el acceso a una vivienda digna. El artículo 47 dice «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación». Dejo dicho este artículo y, sin mayor dilación, doy la palabra a nuestro primer invitado, el profesor Fernando Vila. Muchas gracias, Fernando. Pues, muchas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa que nos pone en diálogo, ¿no?, que es cada vez más importante el generar un tejido de conversaciones y de diálogos y de deliberaciones, cada vez más complejos, a la altura de los problemas que tenemos, y el sin hogarismo es uno de esos problemas, ¿no? Podemos hablar de sin hogarismo porque ha sido recibido hace poco en la Real Academia Española de la Lengua, como una palabra que efectivamente tiene existencia, en donde vamos intentando hacer visibles las diferentes realidades que viven aquellos que permanecen tan invisibles a nuestros ojos, ¿no? Cuando nos encontramos con la realidad del sin hogarismo, sobre todo aparece como un gran retrato de la sociedad. No es tanto una situación que se sufre por parte de un cuerpo como un espejo bastante esférico que nos refleja a todos nosotros. Por eso evitamos muchas veces verlo, por eso evitamos frecuentemente el que nos devuelva una imagen deformada de nosotros mismos. Intentamos no vernos a nosotros mismos en el reflejo en la piel, en el cuerpo, en los cartones de aquellos que lo están sufriendo. Y sin duda es una realidad tan desafiante que nos cuesta explicarla. Y es tan desafiante que nos cuesta encontrar la solución, encontrar cuál es la respuesta, cuál es la salida a estas situaciones, cómo superar esas situaciones. Y creo que el sin hogarismo, que es el indicador de pobreza extrema más visible para todos, lo encontramos por todas nuestras ciudades, lo vemos continuamente, está continuamente encontrándose y saliéndonos al paso cuando vamos caminando, cuando estamos con nuestros hijos, cuando vamos por la ciudad, cuando vamos a cualquier compra. Sin duda aparece como una cuestión que nos sigue interrogando. Y el riesgo es dejar de interrogarnos al respecto. Es decir, que deje de ser un dispositivo que realmente nos hace entrar en crisis, porque intentamos adaptarlo, intentamos acomodarlo a lo que tenemos o intentamos al final culpabilizar a la persona de esa situación y que deje de preguntarnos. Y es algo que nos pregunta permanentemente sobre qué está ocurriendo ahí, qué es lo que está ocurriendo ahí, qué es lo que ocurre en las situaciones de desgarro, de sufrimiento social de las personas. Y es verdad que hemos intentado responder de diferentes modos. En un modo intentó decir que era marginación, alguien que está al otro lado. Por otra parte hemos hablado de pobreza, después hemos empezado a articular el concepto de exclusión social, pero nos resulta insuficiente para explicar todos los procesos personales. Y al final lo que tenemos yo creo que es una situación de abandono social. Lo que hay es un abandono que lleva al desgarramiento más íntimo de la persona y que en el caso del sinogalismo te hace carecer del lugar donde tú puedes sencillamente tener interioridad, poder defenderte de los demás, poder tener una puerta, poder tener un lugar donde dormir, poder tener la seguridad ontológica que te hace sentarte, que te hace tener un pedestal de confianza para ponerte en pie y ponerte en pie con la dignidad que tienes. Y esa ruptura, ese abandono radical que deja desnudo al otro, ese desnudamiento, es resultado de un proceso largo de desgastes que estadísticamente están asociados a diversos factores. Casi siempre hay un factor de desestructuración familiar, hay un 70% de personas que han tenido problemas de desarraigo y de abandonos familiares, bien de sus padres, bien de su entorno general de familiar que colapsó, o bien de su pareja en cierto momento de su vida. Y eso va asociado también con frecuencia a la deseducación. Deseducación que no fracaso educativo. Nuestro sistema no es que simplemente fracase a la hora de ayudar a la gente, porque el que fracasa es el sistema, no un chaval de 12, 13, 14, 15 años, sino que además le quita las facultades, las capacidades que naturalmente tenía para defenderse, los talentos y capacidades naturales con las que podría sobrevivir. Hay una desactivación y una deslegitimación de esas capacidades. Por lo tanto, lo que tenemos son situaciones de largo recorrido en donde tú te has visto abocado a la calle, donde no ha habido capacidad para que tuvieras posibilidades de acceder, ni de defender, ni de ampararte, ni de tener la más mínima defensa para poder acceder a un derecho fundamental, como es el de la vivienda, y donde al final has caído en un sistema que intenta dar respuesta a ello y que con frecuencia lo que hace es debilitar todavía más a la persona. Donde además se produce algo importante, que es que la persona sin hogar no solamente es un problema que nos habla de cómo está la sociedad, no solamente nos da un retrato, no solamente es un espejo que nos da un retrato de lo que somos, de lo que nos ocurre, sino que además nosotros enmascaramos a esta persona sin hogar para hacerlo digerible, para hacer soportable, para hacer legítimo incluso el que una persona pueda estar en la calle 7, 8, 9, 10, 30 años de la vida, el que una persona pueda perder un 30% de posibilidades de esperanza de vida, el que el 90% de las mujeres, más del 90% de las mujeres que están en la calle, que es un 20% del total que tenemos en nuestro país, de los 33.000 personas, haya sido violada en algún momento de su vida y el 82% violada en el año anterior, que hace que chavales que están en el sistema de tutoría del Estado y que llegan los 18 años y que tendrían que seguir siendo custodiados, igual que se nos obliga a los padres a que les custodiemos incluso por encima de los 30 años, se vean sin nada y por lo tanto quiebren internamente. Y es curioso porque en el enmascaramiento que hacemos, convertimos los problemas asociados a la carencia de vivienda en problemas que hay que resolver antes de resolver el principal problema. Cuando tenemos a alguien al alfabeto, lo que hacemos es que le alfabetizamos. Cuando tenemos a alguien desempleado, lo que hacemos es que le damos empleo. Cuando tenemos a una persona sin hogar, hacemos muchísimas cosas antes que darle un hogar. Muchísimas cosas en las que tiene que demostrar que se merece tener un hogar. Y ya no digo solamente una vivienda, una casa, sino un hogar. Porque el sin hogarismo sin duda se ha multiplicado en todo el planeta y se ha multiplicado como resultado efectivamente de un gran neoliberalismo que ha comercializado los bienes esenciales de la gente, que le ha dado forma a nuestras ciudades para generar sin hogarismo, para generar soledad, para generar la gran desvinculación que hemos sufrido en los últimos 40 años. Las fuerzas comunitarias que antes eran capaces de contener o de ayudar en las respuestas cuando alguien tenía una crisis personal y una crisis que podía llevar a carecer de hogar han desaparecido, se han debilitado muchísimo y la gran desvinculación ha llevado a ese gran abandono personal que conduce a aumentos del sin hogarismo hasta tal punto en algunos países como Inglaterra, en algunos lugares de Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos en el que se han dictaminado, dictado por parte de las ciudades situaciones de emergencia humanitaria. En Nueva York, en Chicago, en San Francisco, donde además mezclado con el fentanilo está provocando unas situaciones realmente dantescas de las propias ciudades. Ese enmascaramiento hace que nosotros durante mucho tiempo hayamos respondido de una forma equivocada e inversa al problema del sin hogarismo y que hayamos convertido una ausencia radical, una ausencia esencial en la gente, un abandono principal, un abandono esencial en aquello que uno tiene que merecerse y aquello que uno tiene que ir conquistando poco a poco en esa escalera en la que hablábamos, en donde tienes que paso a paso intentar salir de la situación de los problemas asociados a la vivienda hasta poder solucionar ese elemento central. Produce situaciones realmente dantescas. Durante un tiempo mantuvimos el primer piso para personas sin hogar que estaban en situaciones de dependencia de alcohol y que estaban en programas de desintoxicación del alcohol. Previamente, tú si estás en la calle, al menos en una ciudad como Madrid, y estás en un programa de deshabituación del alcohol en los servicios públicos, lo que haces es que vas a las sesiones y luego te vas a la calle. Duermes, vas a la sesión tranquilamente, hablas de cuál es tu situación de alcoholismo, etcétera, etcétera, y luego te vas a la calle a dormir y ahí haces el proceso para intentar recuperarte. Todos sabemos que esto es muy complicado, los éxitos estaban por debajo del 1-2%. Personas que salían de esos programas del alcohol. Lo que hicimos fue comprar un hostal y decir, vamos a generar aquí un lugar donde la gente pueda estar mientras está en el proceso de alcohol. Se levantaba por encima del 80% el éxito de salida del alcohol. Claro, porque la gente tenía un hogar, tenía un lugar, tenía una puerta que cerrar. Pero esto va más allá de ello. Yo creo que lo que está detrás de que estemos dando respuestas obsoletas al sinhogarismo, que apenas esté superando personas esa situación de sinhogarismo, donde el fracaso es muy alto, tremendamente alto. La insuficiencia de todas las respuestas que damos va en la propia corrosión que tenemos del concepto de hogar. La propia corrosión que tenemos del concepto de hogar, de toda la vinculación que genera un hogar, de todo lo que supone un hogar como derecho. Porque uno no solo tiene derecho a un techo, tiene derecho a un hogar, tiene derecho a generar relaciones con otro, tiene derecho a estar en una vecindad, tiene derecho a tener un lugar desde donde acceder a los servicios generales. Y, sin embargo, la tendencia es la contraria, ¿no? A generar grandes colectivos donde tú encapsulas a la gente y en esos lugares tiendes a generar todos los derechos paralelos de sanidad, de formación para el empleo, con lo cual, ciertamente, los servicios generales nunca se encuentran con estos problemas. Y, cuando los encuentran, tienen realmente graves dificultades, graves obstrucciones para poder responder a ello. Simplemente tenemos que ver cómo los servicios de empleo responden a las personas sin hogar. Bueno, se encuentran totalmente superados. Cómo los servicios psicológicos de atención de salud mental enfrentan la cuestión de personas sin hogar. Se encuentran superados. Cómo un hospital es capaz de afrontar la situación de una persona que tiene un tumor avanzado y necesita cuidados o necesita convalecencia. Pues se encuentra totalmente superado. Entonces, vamos generando lugares paralelos. Es curioso porque la respuesta a este problema, que viene de diversas técnicas, diversos métodos que se están aplicando, que se están generando, viene desde una experiencia que se basa en un conflicto jurídico, en un conflicto jurídico importante. Efectivamente, en los años 60, el sector de salud mental se encontraba en una situación en parte parecida. Porque gran parte de las respuestas al abandono social y a la exclusión social, pero en general el abandono social, se basa en la pregunta dónde tienen que estar las personas. Hay cuatro necesidades esenciales a la vida. Estar, hacer, tener y ser. Sin embargo, realmente la exclusión social se basa en el problema del estar. ¿Dónde tiene que estar la gente? No tiene que estar la gente prostituida. No tienen que estar los inmigrantes. No tienen que estar los sin techo. No tienen que estar. Es curiosísimo. ¿Dónde tienen que estar los poblados de pobreza? No tienen que estar. ¿Y dónde no tienen que estar? ¿Y dónde les juntamos? Esas respuestas colectivas se basan sobre todo en la preocupación por el estar y en las disrupciones que te causa que la gente esté en el lugar que no debe estar, en el que te habla del tipo de sociedad que tú tienes. En gran parte, la desinstitucionalización de la atención a personas con salud mental hizo mostrar las tripas de un sistema que había dado una respuesta industrial, industrializada, al problema de la exclusión social. En los años final del siglo XIX, principio del siglo XX, la industrialización y el aumento del Estado, el crecimiento de toda la burocracia y de todo el Estado, lo que hizo fue aplicar un paradigma industrial a la propia burocracia, a la propia respuesta pública. Una respuesta cada vez más separada de las propias comunidades y de la participación de la sociedad civil para establecer una agencia general estatal desde la cual se nutrían respuestas. Y la respuesta de la industrialización llevó a que los hospicios, hospitales, que eran lugares minoritarios y muy ligados a las comunidades, empezaran a generar unas masas de internamiento colectivo en donde se aplicaban fundamentalmente estándares burocráticos y se aplicaba la estandarización de las personas y también su insectización, es decir, su transformación, su transfiguración en una serie de elementos, una serie de elementos de engranajes que esquematizaban a la persona y le hacían no ser una persona de plena ciudadanía, sino una persona que respondiera a perfiles determinados. Por eso toda la atención de servicios sociales se basa en perfiles, en cuáles son los perfiles. Y pese a que hemos tenido progresivos intentos en los planes de inclusión, de deshacer los perfiles, se sigue operando por perfiles. ¿Por qué? Porque básicamente seguimos con una respuesta industrial. La desindustrialización de las respuestas a las personas en exclusión y en las personas sin hogar, que es la situación más grave que tenemos en Occidente de exclusión y de abandono social y, por tanto, donde más se muestran las insuficiencias del sistema, a lo que llevó fue a que la gente empezara a reclamar derechos. En el ámbito de la salud mental empezó un movimiento en el que hablaba de la recuperación de las personas y la recuperación de su propia dignidad y la recuperación de sus derechos de poder elegir. Y eso llevó a un conflicto jurídico, digamos, con todo el sistema psiquiátrico, en donde las personas reclamaban el derecho a poder elegir si eran medicados o no, si se aplicaban medidas de fuerza o no, si se les internaba o no. Y es muy impactante cómo, digamos, todo el tiempo que tardó este paradigma en encontrar cierta visibilidad. ¿Por qué? Porque el ámbito de la salud mental estaba desideologizado. Por tanto, era difícilmente encajable dentro de las luchas ideológicas y dentro de la idea de lucha de clases. Pasaron muchos años y, efectivamente, fue cuajando una práctica muy empujada desde la sociedad civil, muy poco vista desde la academia hasta que Boston University, la Universidad de Boston, puso foco sobre ello. La primera legislación que salió de Recovery, que es el paradigma del que estamos hablando, está en Nueva Zelanda, luego se aplicó en Inglaterra, se aplicó en Estados Unidos y de ahí han surgido diferentes movimientos, diferentes técnicas. Quiero poner un punto aquí. Es curioso que cuando hablamos de la mejora del sistema, solemos decir que el sistema, el problema que tiene es que no tiene indicadores. Es decir, los problemas de las técnicas, los problemas de los métodos es que no tenemos buenos indicadores. Yo creo que el problema no es que no tengamos indicadores, sino que no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. El problema no es de indicadores, el problema es de método. ¿Cuál es el método que estamos aplicando? Y si nos damos cuenta, dentro del conjunto de la intervención social existe muy poco método, existe muy poca racionalización de método. ¿Por qué? Porque el sistema básicamente se nutre de un paradigma de clientelismo, de quién hace quién y a quién le doy qué, y de quién es quién. No se trata tanto de comparar qué es lo que está haciendo cada uno y cuál es el método. Cuando nosotros vemos cómo se reparte en general los impuestos directamente para organizaciones sociales o para proyectos sociales, nos encontraremos que apenas hay una evaluación de qué método estás aplicando, sino que al final al mayor monto se le da organizaciones y le dices, haz cosas con esto. Es como si en el ámbito de fomento, del Ministerio de Fomento, no dijéramos que queremos tener puentes, carreteras, estaciones, etcétera, circunvalaciones, sino que dijéramos, cogemos a cualquiera de estas empresas a la CS y le dices, haz cosas. En el fondo hay un problema de método. ¿Y por qué hay un problema de método? Porque sigue siendo una respuesta industrial donde el método es la propia institución. Cuando no hay método, la persona no sabe en qué punto está de su desarrollo. Cuando hay método, tú sabes qué es lo que están haciendo contigo, qué es lo que te están dando y puedes medirlo. Una de las respuestas, una de las técnicas que sale de Recovery, en donde han salido muchas iniciativas distintas, es un paradigma, por lo tanto, de esos paradigmas salen tecnologías diferentes y técnicas diferentes, es Housing First, vivienda primero. ¿En qué se basa vivienda primero? Fue generado, fue resultado de una experiencia de Samson Berlis, un greco canadiense, un trabajador social, que hacía atención psicológica, como sabemos en Estados Unidos, los trabajadores sociales son los que mayoritariamente hacen atención psicológica a las personas en situación de exclusión. Se dio cuenta, al trabajar en los estudios en Estados Unidos, que el nivel de salida, el nivel de superación era nulo, era nulo, que el problema no hacía sino aumentar y que lo que se estaba haciendo era meramente quitar gente de lugares para redistribuirlos. Se hacía la gente menos visible, pero la gente no superaba la situación, nadie se recuperaba. Y entonces, basado en la idea de la recuperación, se hizo una pregunta, ¿y si a la persona sin hogar le proporcionamos un hogar? Claro, la respuesta es inmediata, la reacción es, no, pero para eso tiene que salir del alcohol, para eso tiene que salir de la dependencia de las drogas, para eso tiene que recuperar el empleo. Ya, para mi vecina de abajo está alcoholizada y no le quito el hogar. La persona no sé quién no tiene trabajo y no le quito su casa. Claro, parte de una minusvaloración de lo que significa el hogar. Cuando tú tienes un hogar, tú tienes un lugar en el mundo. El hogar es la interioridad propia, el hogar es tu principal expresión de dignidad, donde tú eres alguien, donde tú personalizas el lugar, donde tú puedes cerrar una puerta, donde tú tienes una llave y eres tú el que tiene la llave, donde tienes una titularidad de hogar, donde eres alguien. Y eso proporciona una seguridad ontológica a partir de la cual empiezan a generarse beneficios, empiezan a generarse activaciones en la persona, porque la persona empieza a poder decidir sobre sí misma. Hay diferentes aplicaciones de vivienda primero, pero lo que se hace básicamente es coger a las personas en peor situación, en situaciones de calle, con especiales nosotros en la aplicación que hacemos en España, se aplica a personas que llevan más de tres años en la calle. En realidad, en el programa que tenemos, la media es de siete años y medio en la calle, que además tiene un problema de salud mental o una adicción especial. Y lo que hacemos es proporcionales directamente a la vivienda. Esa vivienda funciona como una gran palanca que le devuelve la confianza y, sobre todo, les localiza en un lugar donde es posible que accedan a los servicios sociales, porque gran parte del problema que tenemos es la discriminación que las personas sin hogar sufren en todos los servicios generales. Son inasumibles para poder reivindicar, hacer reales, hacer efectivos sus derechos en el sistema de formación para el empleo, en la atención sanitaria, en los correos, en un montón de lugares de los cuales nosotros tenemos un uso permanente y que ellos en ningún momento pueden tener. Tengamos en cuenta que las personas sin hogar que están en calle, que aproximadamente son unas 7.000 de las 33.000 que hay, aunque ha subido a 8.500 parece que en el último recuento general de nuestro país, las personas carecen de documentación, carecen de fotografías. Yo recuerdo de una forma muy patética una persona que me decía, yo es que no me acuerdo cómo era el rostro de mi madre. Digo, ¿cómo no te vas a acordar del rostro de tu madre? Pero vosotros suponed que lleváis 9, 10, 11, 12 años en la calle, que las fotos que teníais de tu madre, las fotos de familia que tenías, te las robaron a los primeros dos meses, que es cuando uno sufre un robo, antes de los dos meses prácticamente todos les han sustraído las cosas, ¿no? Y no vuelves a recordar el rostro de tu madre, no tenéis ninguna foto del rostro de tu madre. Es muy impresionante. Y dónde la persona recibe correo, y dónde la persona puede guardar sus cosas, y dónde la experiencia y las evaluaciones lo que nos dicen es que efectivamente Housing First es capaz de suscitar, es una palanca que le da una confianza básica para poder volver a ubicar la vida, a estar, a responder directamente al abandono, donde tú no estás abandonado a las fuerzas oceánicas de la ciudad llevándote para aquí y para allá, sino que tienes un lugar donde anclarte y donde empiezas a reconstruir comunidad a través del vecindario. ¿Dónde está el problema? Que cuando nosotros tomamos a una persona que está en exclusión, que ha sufrido un abandono radical y abandonos múltiples que llevan generalmente a romper el corazón de la persona, a romper las confianzas en los demás, a romper su experiencia de alteridad elemental. Cuando tú pones a las personas en una situación de recuperación y dices, bueno, y ahora que vuelva a la vida normal, lo que nos encontramos es que cuando volvemos a la comunidad no hay comunidad, porque nosotros mismos no encontramos comunidad. Una sociedad que ha aumentado hasta un 20% de su soledad y una sociedad como la española, que nos creemos o que tenemos una identidad tan mediterránea, es complicado poner en manos de la comunidad lo que llevaría a recuperar una vida normal. Por lo tanto, necesitamos establecer otros medios de recuperación de la comunidad, pero aquí entramos en problemas más generales nuestros. Cuando dices tú y la persona está ubicada en la vecindad, y tú dices, ¿qué vecindad? Si el 47% de jóvenes no saben el nombre de ninguno de sus vecinos. Por eso nos encontramos con el gran problema de urbanismo y el problema de destrucción de la ciudad, de lo que entendemos por ciudad, y de la destrucción de vínculo social. Pero efectivamente esta es la vía y no es otra la vía para muchos de los casos, que es recuperar la vivienda primero, poner el derecho de la vivienda en primer lugar para restituir a la vida de las personas y que las personas puedan empezar a elegir. Cuando hablamos del programa Vivienda Primero, de las técnicas de Vivienda Primero, del método de Vivienda Primero, de Housing First, claro, generalmente lo que decimos es ya, pero esto no es para… digamos, este no es un problema de Housing First. Lo que realmente plantea Housing First es un doble desafío. Por una parte, nos llega de fuera un método, ¿no?, con un viaje largo en donde hay unos principios, hay un paradigma, hay un paradigma, hay una adaptación tecnológica, digamos de tecnología social, de respuesta a una situación y eso tiene una medición concreta. Cuando nos llega primero como pregunta, para instituir esto, para aplicar, para implementar esto, digamos, ¿cuál es la comparativa de eficacia en relación a otras cosas? Y el problema que tenemos es que las otras cosas no tienen método y realmente tienen medición. Entonces, cuando Housing First, ¿qué os lo que ocurre? Que funciona como una palanca que te obliga a cambiar el sistema. Tienes que decirme, para poder saber si es mejor que un alojamiento colectivo, cuál funciona mejor. Pero para eso el alojamiento colectivo tiene que tener un método y el alojamiento colectivo tiene que ser medido en su eficacia. Por eso, Vivienda Primero es un programa molesto. ¿Por qué? Porque funciona donde cambia el sistema. Es difícilmente adaptable como una mera respuesta añadida, sino que es como una espoleta que llega al fondo del sistema y nos pregunta cómo está funcionando, cómo estamos haciendo las cosas. Y, en segundo lugar, un problema asociado a Housing First también, un segundo desafío, está efectivamente en qué capacidad tiene el sistema ya general de derechos de responder a los derechos específicos que tienen personas con situaciones vitales tan diversas como una persona sin hogar. Y termino ya. Donde efectivamente nos llama a la lucha contra la discriminación de las personas sin hogar en todos los sistemas, en todos los subsistemas del estado de bienestar. Y, a fin de cuentas, nos hace una pregunta más allá. Y es si es suficiente el estado de bienestar para responder a un problema como el sin hogarismo. Y la respuesta es no es suficiente. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar tiene un problema de colaboración básica, de articulación, de arquitectura con la sociedad civil, que no es el adecuado, que no es suficientemente cooperativo. Tiene el problema de que no genera sociedad civil para que se cree comunidad, porque esa sociedad civil tiene una relación efectivamente conflictiva con el conjunto del estado. Y tiene un tercer problema, y es que esto es una cuestión que depende de valores. Y, frecuentemente, nosotros nos encontramos con un vaciamiento de valores. Un vaciamiento de comunidades primarias capaz de crear estos valores. Por tanto, necesitamos ir más allá del estado de bienestar. No menos que el estado de bienestar, sino hacer progresar el estado de bienestar hacia algo mayor, que es la sociedad de los cuidados. Claro, para terminar, en realidad, el sin hogarismo nos plantea dos cosas. Primero, la realidad de una sociedad en la que vulnera derechos elementales de la gente durante décadas, que las lleva al abandono, a un abandono radical, a un desnudamiento radical de su vida, que provoca muerte. Provoca muerte. Cada doce días muere una persona en la calle en este país, en España. Cada seis días muere una persona sin hogar en la calle en España. Cada doce días víctima de violencia. Y, en segundo lugar, nos pregunta a nosotros por la capacidad que tenemos de desarrollo de las respuestas institucionales, de toda la arquitectura, para poder solucionar un problema tan grave como el del sin hogarismo. Que no es un problema específico, sino que, si lo ves, está dentro de las respuestas que damos a todas las situaciones de abandono o de exclusión social. Por eso sí me parece que la cuestión no es si funciona o no Housing First. Porque está demostrado científicamente, además está dividido, está dividida la intervención y la medición. El propio fundador, Samson Berlis, no participa de la medición. La medición la hacen otras personas en una alianza internacional. Sino que el problema es hasta qué punto nosotros somos capaces de funcionar con una solución. Porque esto requiere un enfoque de derechos. Esto requiere un enfoque en el que nos transformemos. Es decir, no nos habla de cómo integrar a los últimos para que sean los penúltimos. Sino que nos habla de la necesaria transformación de nosotros mismos para que todos nosotros veamos recuperados gran parte de los derechos. Tanto no es la causa de las personas sin hogar, sino es empezar a transformarnos desde los últimos. Y, a fin de cuentas, no es una cuestión de inclusión en la sociedad que tenemos, sino una cuestión de reconciliación con aquellos que han sido abandonados y que siempre supone una transformación de la sociedad para que exista otro tipo de sociedad en la que sí es posible vivir. El sin hogarismo ha ido avanzando, ha ido transformándose, cada vez vivimos más biografías de riesgo, cada vez nos encontramos más universitarios en la calle, en España, más mujeres, más jóvenes, cada vez el sin hogarismo llega más a las puertas de nuestra sociedad y de nuestras casas. Y eso lo que nos habla es de que las personas sin hogar nunca fueron otros, sino nosotros mismos abandonados en la calle. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, voy dando palabras y luego ya dialogamos. Bueno, pues, nada, gracias por la invitación a Victoria y al resto de componentes de la mesa por abordar esta cuestión de las personas sin hogar. Bueno, yo, para empezar, no me gusta mucho utilizar el término sin hogarismo y ahora explicaré un poco por qué. Mi intervención la quería centrar fundamentalmente en si realmente hay un cambio de paradigma cuando hablamos de los programas Housing First. Entonces, yo suelo empezar, cuando hablo de estas cuestiones de personas sin hogar, suelo empezar con una definición que dice que el fenómeno de las personas sin hogar, dice que este fenómeno no existe en sí mismo, sino que es consecuencia de las decisiones políticas y económicas que se toman. Entonces, esta definición, que puede parecer una definición de máximos o que podría haber hecho cualquier marxista académico o no, sin embargo, es una definición de la Unión Europea, de la Comisión Económica y Social de Europa, que habla directamente, conecta la cuestión del sin hogarismo en el respeto a los derechos humanos, que, dicho ahora, en este momento y en este momento histórico, parece algo muy débil a lo que apelar, hablar del respeto a los derechos humanos. Esto es un dictamen de 2012 donde, además, se dice que, a vida cuenta del actual periodo de crisis que atravesa la Unión, la consideración de una redistribución de la riqueza debe formar parte ahora del crecimiento integrador. En los términos en los que se está definiendo el problema de las personas sin hogar o sin hogarismo, aquí está hablando de redistribución y está hablando de otras cuestiones que no tienen que ver con lo que habitualmente se ha definido como personas sin hogar o sin hogarismo. También suelo poner una línea que es, en parte, lo que ha comentado Fernando, cómo los conceptos que nos sirven para entender la realidad también son conceptos históricos, que están formados por nuestra forma de entender y nuestra forma de categorizar lo social, para darle una explicación. En el caso de las personas sin hogar no ha sido tanto para darle una explicación, sino para atenderlas o para poner en marcha dispositivos de atención y muchas veces para ocultar la realidad o cambiarla de lugar, como también decías. En los años 70 y 80, lo has comentado también antes, era más bien una cuestión de marginados y transeúntes. Los dispositivos se llamaban así, albergues para transeúntes, un término, el de transeúntes, que viene de la acción social franquista, del auxilio social, que es el primer auxilio social que se pone durante la guerra y ya se habla de albergues para transeúntes que dependen directamente de los municipios. Eso es algo que ha permanecido igual. Hasta el día de hoy, los centros para personas sin hogar, todos los dispositivos, están derivados a los municipios con más de 20.000 habitantes. O sea, hay una continuidad evidente y la hubo hasta los años 80, donde el término albergue para transeúntes se seguía utilizando. Aquí el concepto, lo que marcaba los transeúntes, era una realidad que se trataba, sobre todo, desde la sociología de la desviación, la psicopatología y la psiquiatría clínica. Ahí eran frecuentes los estudios de prevalencia de enfermedades mental, adicciones, etc. Centrando mucho la atención en cuáles eran las características personales, sociodemográficas, psicológicas, etc., de las personas que estaban ahí. Bueno, en los años 90, por poner un periodo, se empieza a hablar del paradigma de la exclusión social, empiezan a ponerse en marcha los primeros centros de acogida e inserción, en el de Alicante, se transforma de un albergue para transeúntes. En 2002, se transforma en un centro de acogida e inserción con la idea de promover programas de inserción social, pero fundamentalmente basados en la inserción laboral, en una idea del continuum of care, o el modelo escalera, que ha comentado también antes Fernando, que es preparar para todo y que el éxito final de la inserción social sea acceder a la vivienda normalizada. Hay a cierto cambio. De hecho, en el plan de atención a personas sin hogar municipal de Alicante, lo que se dice del albergue de transeúntes es que el propio problema de los transeúntes lo generaba el albergue. Como da tres días de alojamiento y después te vas, al final va transitando gente por ahí, pero nunca se interviene. Bueno, van cambiando los conceptos. En 2010 empiezan los debates sobre la exclusión residencial, quizá un poco antes, porque el informe de FEANSA de 2008 que se publica en España es el papel de la vivienda en la exclusión social. Ya está centrando la cuestión de la vivienda como algo fundamental, justo en pleno momento de estallido de la crisis. Y cuando empiezan a hacerse estos dictámenes, como el que hemos visto al principio de la Comisión Europea, señalando que era un problema más de fondo, que no eran solo características personales o vidas quebradas o biografías truncadas, que estábamos asistiendo a un fenómeno sociológico de mayor alcance. Bueno, ahí hay un momento en el que se empieza a hablar incluso de una revolución en la concepción del sinogarismo y de un cambio de paradigma. Eso es lo que yo me pregunto. En un artículo de 2019 lo titulaba así, ¿no? Personas sin hogar y exclusión residencial. Hacía un cambio de paradigma y lo ponía en 30 interrogaciones porque no lo tenía claro entonces. Quizá hoy lo tenga un poco más claro, pero la respuesta es que no, que no hay un cambio de paradigma en ese sentido. Al menos, según el nivel de discurso, ¿dónde nos situemos? Por eso quería problematizarlo un poco. En 2020, con la emergencia sanitaria y la respuesta que se da a las personas sin hogar, a través de grandes alojamientos en centros deportivos, navas industriales, nos encontramos con dos imaginarios sociales que están chocando ahí. El de las causas estructurales y la redistribución de la riqueza y el acceso a la vivienda. Por un lado, de donde surge el housing first o se aplica, ¿no? En Europa, por ejemplo, se aplica desde ahí también, ¿no? Desde la seguridad ontológica y la reducción de daños, pero también centrado en que hay un gran parque de vivienda vacía. En algunos lugares, como en España, que sigue siendo el país de Europa con mayor vivienda vacía, ¿no? Casi cuatro millones de viviendas. Entonces, claro, ese imaginario, con la respuesta que se da de almacenamiento de la gente que está en la calle durante la pandemia, en grandes centros colectivos que ni siquiera estaban preparados para ello, ¿no? Con el cierre de los centros de acogida habituales que tuvieron que cerrar la admisión. Pues, claro, ahí yo creo que… Por eso digo que si en 2019 tenía alguna duda de si había un cambio de paradigma, a partir de 2020 me quedan menos. Y ahora explicaré un poco por qué. En primer lugar, porque cuando decimos, bueno, las personas sin hogar, un fenómeno social, sociológico… ¿Cuántas personas son, no? O sea, empíricamente ahí hay un problema. El otro día puse esta misma diapositiva en un trabajo que presentamos con un fotógrafo de Alicante y decía, bueno, el último estudio de la OCDE de 2020… Bueno, la encuesta es de 2022 y lo publicaron hace poco. Dice que hay 28.552 personas sin hogar en España, un 0,06% de la población. Y ahí pone las tres categorías de la tipología ETHOS, que es la tipología europea que se ha consensuado para medirlo, que son trece categorías, pero para tareas estadísticas las reducen a seis. España, por ejemplo, no tiene ninguna obligación de hacer recuento en todas las categorías. Con lo cual, muchos datos de aquí, por ejemplo, personas viviendo en instituciones que no tienen alternativa de alojamiento al salir, eso no se cuenta y es un monto importante. Y después hay otras, personas alojadas por familiares y amigos, no está incluida. Hay una categoría ETHOS que es hacinamiento, es decir, personas que conviven, tienen que convivir con otras personas porque no tienen posibilidad económica de vivir por su cuenta. Bueno, el otro día, cuando puse estos datos a la salida, una persona me dijo, te has equivocado, tus datos están mal, son muchos más. Digo, no son mis datos, son los de la OCDE, pero vale, son muchos más. A continuación, yo había puesto un intento que hice en mi tesis en 2016, los datos no están actualizados, he actualizado más o menos un poco, de aplicar la tipología ETHOS en las trece categorías y encontrar datos de cuántas personas. En Alicante, el Homeless Meetup de 2018 dio 195, 200 personas aproximadamente viviendo en la calle. Aquí las categorías son vivir en el espacio público, utilizar un refugio nocturno, estancia en servicios temporales, pero va desde ahí hasta la última, que es vivienda masificada o hacinamiento extremo. Esta tipología dice que todas esas situaciones forman parte de un fenómeno que es la exclusión residencial. O sin hogarismo, pero claro, son dos cosas. Sin hogarismo y exclusión residencial para mí no dicen lo mismo. Son dos términos que no dicen lo mismo. Sin embargo, si tú aplicas esto, yo lo apliqué a la ciudad de Alicante, hice una medición a través de los datos secundarios que había disponibles, que no en todos los casos estaban disponibles, y me salía 24.954 personas. Claro, una de las categorías más importantes era vivienda sin título legal, que el INE la recogía como cedida gratis y otras formas. Eso se cuenta dentro de la categoría. Yo la cuento no porque yo quiera. Si hay un consenso, vale, pues lo contamos. 17.000 personas. Eso no aparece en el estudio de la OCDE. Claro, entonces esa persona me decía, bueno, la estadística de Alicante también está mal. Tienen que ser muchas menos. O sea, la OCDE tenía que ser muchas más y esta tenía que ser muchas menos. El problema es, si tenemos un objeto sociológico, tenemos una categoría, supuestamente, que según cómo la midas y quién la mida te va a dar datos tan dispares, creo que Pedro Cabrera hizo este mismo intento de aplicar la tipología ETHOS a toda España y le salían un millón y pico de personas. Decía, esto es inasumible políticamente, ¿no? Sobre todo para el espacio de la asistencia social. Dicen, no, esto no puede ser. Bueno, el problema de que no pueda ser, en parte, es porque estamos sobre un mismo fenómeno o constructo social o categorema, que ahora después explicaré porque creo que es un categorema, lo del sin hogarismo y las personas sin hogar, es que está influenciado por dos tipos de imaginarios que se contraponen, ¿no? Uno sería el de la exclusión residencial, los factores estructurales, y el otro, por darle un nombre, que le dimos el otro día en esto que hicimos de las fotos, el de la estirpe de Caín, que es el título de un libro de un historiador de la pobreza, se llama Bronislav Jeremek, que hace un análisis literario de las figuras de los vagabundos y de los menesterosos, y él los llamaba la estirpe de Caín, ¿no? Los que siempre han estado en tela de juicio su forma de vida, ¿no? Y aquí estos dos imaginarios, pues están los estilos de vida, las variables psicosociales y el fracaso individual, como cosas que conforman ese imaginario, y, por otro lado, el acceso a la vivienda, a la crisis de empleo, el desarrollo urbano desigual, que son categorías, son fenómenos sociológicos que están hablando o abundando en la cuestión de la exclusión residencial. ¿Qué pasa? Que estos imaginarios sociales se desplazan, y no se desplazan solo a través de la historia, como he puesto al principio, sino que en un mismo momento y lugar pugnan. Esos imaginarios sociales están pugnando por definir la realidad, al punto de, hasta para contar la realidad, están pugnando, ¿no? Y eso hace que también los modelos de intervención vayan de un lugar a otro, o que relativos desplazamientos en los modelos de intervención se interpreten como cambios en el imaginario cuando no lo son. O eso es lo que planteo. Porque una pregunta, ¿quiénes son las personas sin hogar, más allá de la contabilidad? A mí me he planteado dos problemas. Una, intracategórica, ¿no? Dentro de la categoría, ¿quién pertenece a esa categoría? De personas sin hogar. Refugiados de guerra, refugiados climáticos, la gente que está saliendo de Rafal, en la franja de Gaza, que están ahora mismo en campos de refugiados, o que han salido de Yemen o de Siria. ¿Son personas sin hogar, estrictamente? ¿Jóvenes sin posibilidad de emanciparse? ¿Son personas sin hogar? ¿Familias con impagos sobre el alojamiento habitual, pendientes de un desahucio o por impago de alquiler, ¿se pueden considerar personas sin hogar? ¿Es solo una situación presente o si es una situación futura también cuenta? ¿Poblaciones desplazadas por desastres ecológicos e industriales, por los desmanes del extractivismo, por ejemplo, en el delta del Níger o en otros lugares? Ese es un problema intracategórico. ¿Quiénes entran en esa categoría? Después hay otro, que es cómo se relaciona esa categoría con otras semejantes. Si tenemos una categoría sociológica, el nivel de renta, ¿cómo se relaciona una categoría de nivel de renta con la otra? O clase media, con un clase… El problema de las categorías sin hogarismo o personas sin hogar es que se define por el sin. Y hay otras categorías sociales que sean sin, personas sin oído musical, personas sin límites en sus ambiciones, personas sin empatía, personas sin escrúpulos, porque podría haberlas. ¿Qué hace que el hogar sea algo que pueda constituir el diferenciar a la sociedad a partir de esas categorías? Y aquí creo que hay un problema fundamental, que es el problema de los universales auto-evidentes. Decimos hogar y entendemos que todo el mundo entiende lo mismo por hogar. Y creo que eso hay que problematizarlo. Digo, esto aquí, en este foro, porque el foro universitario o la academia es el lugar donde problematizar y desestabilizar todos los valores y todas las preconcepciones que tenemos, que es algo que hemos estado hablando hoy. La pregunta es, ¿las personas sin hogar o el sin hogarismo es una categoría o es un categorema? Bueno, esta distinción, el sociólogo Pierre Bourdieu y Lloyd Wacken, en un último libro donde habla de la historia conceptual del término underclass o infraclase, él dice, en realidad, infraclase es un categorema, que es una palabra que viene del griego y Bourdieu la utiliza y dice, la categoría define objetivamente algunos rasgos y el categorema es una acusación. Es una acusación. Y Wacken dice, underclass es una acusación, no representa nada en concreto. Y en el estudio este hace algo, un esquema parecido, que yo he tomado prestado aquí, que es el sin hogarismo y las personas sin hogar es un categorema construido a través de la asistencia social, fundamentalmente, y de los dispositivos que se generan para atender ese problema, a través de los medios de comunicación, con un papel fundamental, pero a través de la academia también. Y confluyen en la creación de ese categorema. Pero es que, además, hay relaciones entre estos ámbitos, entre los medios de comunicación, la academia y la asistencia social. Y no siempre estamos hablando de lo mismo ni estamos señalando la misma problemática social. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Desde el ámbito de la sociología urbana, hay otras formas de explicar, o yo enmarcaría la cuestión del sin hogarismo de las personas sin hogar dentro de un fenómeno más amplio, que es la segregación urbana. La segregación urbana, como espacialmente los distintos grupos sociales o los distintos procesos que se dan en la sociedad se expresan en el espacio. Y, al mismo tiempo, la organización del espacio genera nuevos problemas sociales, muchas veces cuando está intentando resolver otros y simplemente lo que hace es cambiarlos de lugar. Creo que, aplicando la idea de la segregación urbana y viendo el problema del sin hogarismo y las personas sin hogar como uno de los epifenómenos de la segregación urbana, creo que se entiende mejor. No digo que sea lo mejor para intervenir con una persona que ha perdido su hogar. Digo que se entiende mejor, que son cosas distintas. Aquí, las cosas que están influyendo son las centralidades urbanas, por ejemplo. La pérdida de centralidades urbanas o de los comunes urbanos, que es un término que tomo prestado de Álvaro Sevilla-Buitrago, que ha escrito un libro hace poco, que se llama Contra lo común, una historia radical del urbanismo, y habla de la pérdida de los comunes urbanos. Eso es fundamental. Del precariado de We Standing, ¿no? Una parte del proletariado que acaba siendo fuerza de trabajo residual y no empleable ni a largo, ni a corto, ni a medio plazo. No se espera una nueva vuelta al mercado laboral. Tiene que ver el urbanismo revanchista de Neil Smith, el populismo punitivo, con todas las ordenanzas cívicas que penalizan no solo la mendicidad y la prostitución, sino a veces cosas tan sencillas como coger agua de las fuentes, como en el caso de la ordenanza cívica, más llamada cívica en Alicante, o acampar. Por lo cual, está ya señalando, y eso es algo que está aumentando. Débora Ávila, una compañera de la Universidad Complutense, está trabajando mucho esto, el populismo punitivo. Han publicado un libro hace poco que se llama Metropolis y cómo hay cada vez una policialización de los problemas sociales. Esto es algo que está influyendo también, en la definición del sinogarismo y en el tratamiento que se hace. Hay también cosas que explican cómo se construye la problemática de las personas sin hogar desde la sociología, desde el cierre interaccional y las instituciones totales, de Irwin-Goffman. Las personas sin hogar se relacionan fundamentalmente con personas sin hogar en los centros de acogida, o, en el peor de los casos, con personas que trabajamos, con personas sin hogar. Además, imbuimos a estas personas de un lenguaje terapéutico y psicologizante que a veces hace peor, porque despolitiza los problemas. Uno de los problemas que señalabas era despolitizar los problemas, los separa y parece que sea algo que está separado de la sociedad civil. Cuando, en realidad, el último gran punto que hay ahí, la acumulación por desposesión de David Harvey, cómo el espacio se convierte en un factor fundamental para la acumulación de capital y la generación de beneficios. Y la globalización inmobiliaria de Rachel Rolnick, una intelectual brasileña que ha hecho un análisis, tiene un libro que se llama La Pugna o la Batalla por los Lugares, donde habla de cómo la globalización de los mercados inmobiliarios está teniendo unas consecuencias devastadoras en muchas ciudades para el acceso a la vivienda más básico. Con lo cual, ¿todo eso tiene algo que ver con las personas sin hogar, el sin hogarismo? ¿Los procesos de segregación urbana tienen algo que ver? Yo planteo que sí, que tienen algo que ver y que desde esta perspectiva se entiende mejor. Ahora, que se entienda mejor no quiere decir que sea lo mejor para intervenir. Pero aquí tenemos el problema. Una mirada desde la asistencia social o desde los medios de comunicación o desde la sensibilización exige unos códigos y construye la realidad de una forma para comunicarla. Una mirada desde la problematización o desde la sociología diría que los programas con surfers no suponen un cambio de paradigma, al menos no respecto a la comprensión del fenómeno. Respecto a los modelos de asistencia, sí, evidentemente. Tiene ventajas respecto al modelo de macrocentros, fundamental, en cuanto a la dignidad de las personas, la autonomía. Centra el debate en torno al acceso a la vivienda, que es una ventaja. Señalar que eso está ahí. Mayor la autonomía de los sujetos frente a la asistencia y la reducción de daños y la seguridad ontológica. Esos son ventajas evidentes, ¿no?, de definir la cuestión del sinogarismo desde la perspectiva housing first. Para la comprensión del fenómeno, creo que tiene algún problema y es que puede formar parte de las políticas revanchistas. Hay un par de autores, Brian Hennigan y Albert Speer, que han hablado del revanchismo compasivo. Dicen, al mismo tiempo que se ponen en marcha, es de la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos. Son muy críticos con el papel que han tomado las políticas housing first. Dicen, al mismo tiempo que se están implementando estas políticas, hay una presión policial mayor para que la gente no esté en la calle. Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? También, con la ordenanza cívica que se aprobó en 2015, se derogó, se volvió a aprobar y en 2018 se ponen en marcha los diez primeros pisos de housing first. ¿Hasta qué punto no son cosas paralelas? Eso digo por problematizarlo. También, los programas housing first delimitan el sinogarismo fuera del proceso de segregación urbana. Creo que sigue teniendo ese problema. Al desligarlo de procesos más amplios, sigue pareciendo una excepcionalidad. O se sigue categorizando como una excepcionalidad. De hecho, los programas housing first, y Fernando me corregirá si me equivoco, fundamentalmente trabajan con las categorías 1 y 3 de ETOS. Y muy raramente con cualquier otra. Es decir, con los extremos, ¿no? O las personas crónicas, ¿no? Uno de los criterios para este programa housing first en Alicantera creo que eran llevar más de tres años, ¿no? Con lo cual, está delimitando ahí. Mantiene la excepcionalidad de la atención sobre casos sociales. Sigue la lógica de la gestión de casos. Aún en la vivienda. Con otras condiciones, pero sigue. No es un derecho. Es un derecho condicional. Porque sigue teniendo que haber una supervisión, aunque sea una vez a la semana, de una persona que tiene que comprobar, ¿no? Digo, esto se puede modular de distintas formas, pero en base sigue siendo así. Y, sobre todo, se pueden adoptar estos programas, y es algo que en la comida hemos hablado así brevemente, se pueden adoptar por una lógica neoliberal de la eficiencia. Cuando se habla de la cuestión de implementar programas de housing first porque son más baratos, porque tienen menos costos para la Administración, se corre el riesgo de entrar en una lógica de privatización, de un cambio de modelo a otro, que además está muy en consonancia con el proceso de psiquiatrización que se dio en los años 70, que también ha comentado Fernando, cuando se promulga la ley Basaglia, por Franco Basaglia, el de la institución negada, que era director del hospital psiquiátrico de Goriza, y dice que lo que tiene que hacer la psiquiatría es cerrar los manicomios, y tiene que ser la comunidad, la comunidad política, además, politizada en torno a la salud mental, la que traspase las foronteras del manicomio, no estaba en sus intenciones lo que pasaría después, ¿no? Que esa comunidad no estaba, que los servicios de salud de base no podían dar respuesta a todo esto, y que al final muchas de las personas que están en procesos de salud mental y que te encuentras cuando trabajas en la asistencia social con personas sin hogar, te dicen que están en una jaula química, pero siguen estando, ¿no? Los muros del manicomio ya no están físicamente, pero igual es que se han extendido al conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, se pueden adoptar buenas ideas con las mejores intenciones y conseguir efectos totalmente contraintuitivos, que no son tan contraintuitivos si los miramos desde un punto de vista más amplio y es todos los modelos de intervención hacia las personas sin hogar han olvidado que igual no solo hay que erradicar el sin hogarismo, sino que también hay que erradicar la especulación inmobiliaria, por ejemplo, erradicar los gobiernos autoritarios o los gobiernos municipales que criminalizan y penalizan a las personas sin hogar. Y, por tanto, una pregunta para el debate desde este punto de vista. Yo, cuando trabajaba en la asistencia, era un firme defensor del Housing First, ya que hay gente que lo sabe. Pero una cosa es, en el ámbito de la intervención, tú puedes tener unos límites y puedes ver que hay cosas mejores que otras. Y en el ámbito de la problematización y de la conexión de esto con los derechos humanos, igual tenemos que pensar en otros términos. O yo creo que para el debate sería quizá bueno pensar en otros términos. El problema de muchos de estos programas es que se centran en erradicar el sin hogarismo. Y si hablamos de transformar las relaciones sociales, en vez de poner el foco en erradicar el sin hogarismo, que es como erradicar la pobreza. Muchas veces la lucha contra la pobreza acaba tomando la forma de una lucha cruenta contra el pobre en particular. Y esto quizá sería una precaución a tener en cuenta, sobre todo, tener en cuenta desde dónde estamos mirando. Desde la asistencia social se tiene una mirada sobre el problema, es una mirada legítima y es una mirada que necesita conceptualizar la realidad de determinadas formas para intervenir, desde los medios de comunicación también, pero desde la academia yo creo que tenemos también la responsabilidad de poner en crisis los conceptos y ver hasta dónde pueden llegar. Si me he extran limitado en hacer eso, pues ya me lo diréis después. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué bien? Sí, ¿qué es lo que me ha pasado? Sí. Nos quedamos menos, ¿eh? Así que va a ser un debate interno entre compañeros. Sí, pero como tú estás grabando y con el streaming. Y con el streaming. Y con el streaming, ahí quien nos está escuchando. Es que a los cinco tenían otra cosa. Sí, lo sé. A ver, poner un antropólogo en medio de dos sociólogos delante y un sociólogo detrás tiene sus riesgos para el antropólogo, ¿no? Entonces, yo aprovecho que tengo baraja amplia y saco una carta que es que, además de antropólogo, soy ascensorista. Es decir, trabajo en el sector de los ascensores como ingeniero, como especialista en ascensores. Entonces, bueno, a mí voy alternando. Es decir, hace unos años era director del CAI, hace más años era director de un servicio de atención a inmigrantes y en medio he sido profesor y técnico ascensorista y sigo estando allí. Voy a pensar este tema desde los ascensores. Y un poco la pregunta que yo me planteaba es por qué no funciona el Housing First. Es decir, yo cuando conocí y lo conocí a través de Juanma, a través de las lecturas de Fernando y de varias historias más, dije, joder, qué buena idea, qué bien. Pero he vivido justo el periodo en Alicante donde esto simplemente fracasa estrepitosamente, brutalmente. Dices, ¿por qué no funciona? Y analizando y tratando de responder esta pregunta, es decir, ¿por qué esto no funciona? Se me ocurrían varias respuestas que además me venían con imágenes de ascensores, que es en donde estoy ahora. La primera imagen, ascensores panorámicos. Hay una cierta pasión por este tipo de ascensores en determinados edificios y en determinados estatus. Y responde muy bien a un cierto planteamiento, es decir, el ascensor como bien de lujo, igual que la vivienda como bien de lujo. Diseñado, pensado y preparado para tapar todo aquello que es incómodo. Es decir, precisamente todo lo que hace mover el ascensor, todo lo que es tecnológicamente avanzado queda absolutamente disimulado. Es decir, es la belleza de lo pulido, de lo suave, lo que no tiene aristas, lo que no es diferente y al servicio de quién puede pagarlo. Vivienda, en estos momentos, ¿en dónde estamos invirtiendo vivienda? En vivienda turística, es la más rentable. ¿Quiénes tienen acceso a la vivienda? Los que tienen unos ahorros impresionantes o unos padres por unos ahorros impresionantes. Bueno, esto nos está hablando de una cierta configuración donde dices, vale, en este contexto, lo de Housing First suena muy marciano, porque no es una prioridad en estos momentos una vivienda dirigida a un público que no tenga un poder adquisitivo o que señala una diferencia con relación a las clases de arriba. Y esto, además, en Alicante, se me hace muy singular porque yo que vine de fuera y pude ver la ciudad de Alicante con ojos de alguien que venía de fuera hace 25 años, una de las cosas que me llamó la atención es que aquí daba la sensación de que era más importante la apariencia de la ciudad que la ciudad en sí. Aquí y en otras partes, es decir, que no es patrimonio, ¿no? Pero esto de cuidar una apariencia de la ciudad por encima de cuidar una ciudad es un problema que no es menor en una ciudad que pretende ser turística, moderna, estar en el mapa, referente, patatín y patatán. Otra foto que uno se encuentra visitando ascensores. Esta es la ingeniosa manera en la que una comunidad de propietarios consiguió que solamente algunos propietarios pudieran acceder a algunas de las plantas evitando que no subieran otros que no debieran. Tiene mi admiración tecnológica, jamás se me hubiera ocurrido, yo hubiera puesto un llavín para todos y ya está, ¿no? Pero, bueno, pensaron que esto sería una buena idea y ahí lo tenían. Y esto a mí me habla de la privatización de la vivienda. Es decir, en el momento en que hemos asumido como bueno que la vivienda forma parte de un mercado, del mercado inmobiliario, ya hemos perdido todo. Porque, es decir, todos entendemos que el agua no es un mercado. O sea, no conceptualizaríamos que se pudiera especular con el agua, que se especula en otros niveles, pero no deja de ser un mercado muy controlado, muy regulado. Sin embargo, ya hemos asumido a priori que la vivienda es un mercado. Claro, en este contexto no funcionan determinadas propuestas de la vivienda como derecho, porque el que da derechos en el mercado es el poder adquisitivo. Es decir, en esto, Rodrigo Rato, con su frase es el mercado amigo, pues yo creo que es tremendamente cínico, no por decir una mentira, sino por justificar lo injustificable con una verdad. Otro de los motivos por los cuales pienso que el Housing First no va a funcionar y no funciona es por situaciones como esta. Esta foto a mí me recordaba a los servicios sociales, a las contradicciones que tienen los servicios sociales en la atención a las personas. Por un lado, deberían ser los sistemas y los mecanismos donde socialmente podemos atender a las personas, pero nos encontramos con ese doble mensaje. Este aparato que aparentemente es de uso exclusivo para personas con movilidad reducida está a la vez con un cartel donde se prohíbe el transporte de personas. Y este tipo de contradicciones que uno las ve en la puerta y que son evidentes cuando uno se fija, resulta que desde mi punto de vista están ocurriendo muchas veces en los servicios sociales y vengo de dirigir un servicio social de atención a personas sin hogar donde se hacía evidente que el propio servicio que tenía que solucionar la atención a personas sin hogar requería de una serie de filtros de entrada que dejaban a la mayor parte de personas sin hogar fuera de cualquier atención. Otra de las imágenes que ni me dan que pensar ¿por qué no funciona? Porque la voz de las personas que están viviendo la situación no llega por los canales adecuados no es reconocida no es validada y no es autorizada es decir del sin hogarismo hablamos los académicos los servicios sociales la gente de buen corazón y los medios de comunicación las personas sin hogar de sin hogarismo no hablo y si hablan no se les escucha es decir esa voz no está legitimada una de las muchas cosas que aprendí con Juanma es que el término de empoderamiento solamente tiene sentido cuando hablamos de empoderamiento de colectivos eso de empoderar a las personas es un poco batiburrillo de conceptos y el colectivo de personas sin hogar no existe no es un colectivo no hay una conciencia de una problemática común no hay una conciencia de tener una voz no son un agente en estas dinámicas por lo tanto todo lo que tengan que decir siempre es un discurso mediatizado por la academia los medios etcétera pero no es un discurso directo no hay es decir el ejercicio de escucha muchas veces es un ejercicio como compasivo de compasivo no sería la palabra de condescendencia de condescendencia o de o de buscar en algo donde realmente no se no puede haber una escucha porque no hay un reconocimiento de una gente y no hay ni siquiera un agente colectivo detrás de esa realidad y la última diapositiva el botón de alarma claro políticamente es indeseable el problema es un problema incómodo es decir muestra las arrugas de la ciudad no interesa a nivel global no tiene no tiene cabida puesto que la vivienda es un mercado y además sobre esto del mercado hay un dato que para mí es relevante es decir la encuesta para mí más válida sobre las intenciones de la población con relación al uso de la vivienda es decir la forma de votar no es tanto si votamos a derechas e izquierdas a centro para arriba para abajo sino decidir qué precio pones a tu vivienda de alquiler cuando lo alquilas en el idealista esta es la forma de decidir qué papel tiene esto lo hacen un montón de alicantinos es decir tengo un piso que me han dejado mis padres no sé qué o tengo un parque de viviendas y lo estoy poniendo ¿qué ha decidido la población? ha decidido aumentar el precio del alquiler al doble en diez años en 2014 el precio de metro cuadrado en Alicante eran cinco euros y pico actualmente estamos por los once euros y pico bueno pues hemos decidido globalmente por allí va a tener mal encaje el grupo no es un colectivo no tiene una voz y su voz no está siendo legitimada y los servicios sociales no terminan de tener un encaje al margen de determinadas incompetencias a nivel de dirección de los servicios sociales yo en mi estancia en Alcai no sé si fueron cuatro o cinco personas distintas que pasaron con la responsabilidad de la concejalía ninguna de ellas tenía formación y experiencia en temas básicos de exclusión en general entonces claro eso marca marca cosas es decir esto indica cosas claro ante una situación tan caótica dices oye y si pulsamos el botón de alarma es decir si pasa algo muy gordo que conmueva los corazones que haga mirar las cosas de otra manera que nos nos resitúe en otro lugar yo que sé el edificio del barrio de Campanar en Valencia no de repente arde vamos a dar una respuesta oye en cinco días tenemos a toda la gente realojada unos servicios sociales específicos un programa de ayudas fue increíble que bueno somos vale esto en personas sin hogar ya lo hemos hecho se llamó pandemia 2020 es decir este experimento ya lo hicimos tocamos el botón de alarma vamos a generar algo muy gordo a ver si como vemos el resultado fue para hacernoslo mirar es decir se hizo un esfuerzo tremendo hubo actuaciones absolutamente encomiables se montaron con retraso tarde y mal centros porque claro como había que estar metido en una había que estar confinado pues teníamos que también confinar las personas en los polideportivos bueno una de las experiencias amargas de mi experiencia como dirección fue una especie de reparto de cromos porque se estaba acabando el estado de alarma y teníamos que ver a las 100 personas que habíamos alojado en el polideportivo y en el albergue de la antigua prisión de allí de la carretera de Ocaña donde las recolocamos ahora y era un reparto de decir pues mira estos los podemos mandar aquí estos tal cuando llegó un momento en que yo dije perdonad es decir o hacemos algo permanente o lo que estáis haciendo es marear la perdiz para llevar esto de una forma disimulada otra vez a la calle con más o menos disimulo digo pero digo que todo lo que se está diciendo aquí dice esto no va a ningún lado es decir y fue la primera vez que intervenía la consellería de bienestar social en temas de sin hogar que es presuntamente quien tiene las competencias claro pues el botón de alarma lo hemos pulsado y tampoco funciona con lo cual a ver desde ese análisis viendo como los programas de housing fest en alicante fueron simbólicos y han desaparecido absolutamente arrasados de una forma absolutamente deplorable y además costosísima económicamente y humanamente es decir es un desastre de gestión brutal donde al final las personas se les pone en una posición se les condena otra vez a otra posición y cuesta una cantidad de dinero por una mala gestión de un interventor que no es capaz de firmar y que al final un juez tiene que poner orden allí cuando ya está todo roto es decir que claro ante esta situación el planteamiento es esto que es bueno que es una buena idea que está es un método probado que en otras ciudades están no funciona no funciona es decir esto me lo dices como un ascensor y te digo si el ascensor es precioso lo siento no funciona no funciona claro la siguiente el siguiente tema y para mí el último es esta esta acogida de una universidad de ingeniería el ascensor sube solo al segundo piso sin pasar por el primero hay un chiste matemático de detrás Bolzano es un matemático que estudia la continuidad de las funciones da lo mismo claro en esto coincido totalmente contigo Fernando y con Juanma cuando estamos pensando la progresión social en términos de escalera o en términos de ascensor es decir cuando se trata de subir en un escalafón porque sube la renta o porque subo en la categoría social sin tener muy claro que es esto de la categoría social es decir paso de ser agricultor a ser ingeniero esto es una progresión o no de acuerdo es decir cuando pensamos en estas socialmente en el progreso social de una forma unilineal perdemos el sentido es decir hay que pensarlo de otra manera es decir como espacios de segregación o como vórtices de concurrencia de personas claro lo que es imposible es que el 100% de la población esté por encima de la media es decir la mitad estará por dentro de la mitad estará por debajo siempre de una media y dices no claro no es donde progreso en una línea sino la forma que tiene esa sociedad cómo se configura dónde se establecen las relaciones dónde se establece el poder de qué forma se generan apoyos o cuidados mutuos claro ya salimos de esa linealidad de esa recta del ascensor para configurar otro tipo de planos otro tipo de dimensiones que hay que hacer y aquí es donde fracasa ya la metáfora del ascensor es decir hablar del sinogarismo en términos de progresión social o de ascensor social yo creo que no nos lleva a ningún sitio interesante nos lleva a perder precisamente esas otras dimensiones de ocupación de transformación social y no simplemente de incremento de una renta o de incremento de no se sabe de no se sabe qué vale estos son el por qué no funcionará la siguiente pregunta para mí obligada es ¿y entonces qué? y bueno luego hablamos en debates y tal mi apuesta decididamente es por el housing first es decir o sea después de haber sido testigo del tremendo fracaso de la experiencia real que para mí es la única experiencia posible la real dices todas las otras alternativas son peores incluida la alternativa de 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 no hacer nada son tremendamente peores y por lo menos el housing first nos obliga a problematizarnos a cuestionarnos y a replantearnos y no tenemos hoy por hoy en el bueno no sé en la academia porque yo lo sé tanto en la intervención social y tal ninguna otra alternativa que proponer que no de algún modo no engrane con el planteamiento del housing first precisamente el housing first una de las grandes cosas que hizo fue romper esa idea de linealidad es decir la progresión es conservar la vivienda que ya se te ha dado no que mejores en tus competencias en ningún otro aspecto entonces dices bueno esto ayuda a romper ayuda a cuestionarnos y la vivienda tiene que seguir siendo un mercado es decir es palanca que nos ayuda a romper que va a ser eficaz en Alicante ha demostrado que no que tenemos otra no y aunque sea a veces para acompañar un desastre creo que tiene tiene pleno sentido es decir desde este análisis digamos pesimista de la experiencia creo que la última palabra es sí sí vamos a seguir pensando por aquí y vamos a seguir actuando por aquí porque quizá esta no sea la solución definitiva quizá se quede en lo simbólico pero aún así es en estos momentos el mejor hilo de Ariadna que tenemos para continuar avanzando y hasta aquí puedo contar vale muchísimas gracias gracias y por último doy la palabra entonces a Francisco sí adelante bueno buenas tardes al micrófono por favor sí buenas tardes soy Javier Américo y estoy como sociólogo bueno tengo una parte proactiva en el tema de la intervención social con asociacionismo de barrio vamos a decirlo así o a pequeña escala ¿no? siempre con los vínculos que que puedo que podemos tener con con entidades mucho más mayores mucho mayores que juegan en otras ligas pero a la que no nos queremos desligar nosotros siendo pequeñas asociaciones porque también de ellos aprendemos mucho yo creo que la intervención va a ser un poco diferente porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es representar de alguna manera pues a ese a ese pequeño voluntario de barrio que tanta falta hace en ciudades como esta ¿no? voluntariado social entonces bueno principalmente yo como voluntario también que me considero bueno realizamos a pie de calle bueno tenemos la experiencia de pie de calle no desde el punto de vista quizá profesional pero sí desde el punto de vista humano y de las personas que bueno ya no solo desde el aspecto profesional sino más bien desde el aspecto personal y de la y de la empatía quieren un poco bueno pues que su entorno pues esté más sea más humanizado ¿no? esté más humanizado entonces el trabajo que hacemos es el trabajo de de barrio el asociacionismo de barrio que buena falta hace en todas las ciudades y yo creo que la apuesta es es muy deficiente yo creo que de alguna manera pues el apoyo a ese asociacionismo de barrio muchas veces tenemos la sensación de que carece por su ausencia desde el punto de vista de las políticas sociales la experiencia es la experiencia de una ciudad como la de Alicante en la que hemos llegado a escuchar bueno pues a determinados políticos muy vinculados a la intervención entre comillas social que bueno pues que se sienten muy orgullosos del voluntariado de Alicante que el alicantino es muy solidario se vuelca mucho en la solidaridad y y se sienten muy orgullosos de una ciudad como Alicante con esta ciudadanía vale esto dicho de manos de un político estas son las políticas sociales a las que se estaba refiriendo o sea políticas sociales que tienen que ver con que el voluntariado de Alicante se mueva desde un punto de vista personal no desde un punto de vista profesional que también hace y mucha falta en realidades como lo que es la realidad que más experimentamos que es la de las personas sin hogar en la ciudad de Alicante entonces que que hacemos desde asociaciones como tan pequeñas como las nuestras bueno pues digamos que la jornada semanal sería bueno pues un grupo de voluntarios embarcados en una furgoneta con sus medios con sus medios personales que no institucionales bueno pues nos preparamos una serie de alimentos de bocadillos de café de zumos y tal porque tenemos esa ese interés en en hacer algo por nuestra sociedad por nuestra sociedad más próxima la de los barrios salimos los lunes y los jueves por la noche y hacemos el reparto hacemos una ruta por la ciudad y y a pie de calle pues vamos conociendo esa esa realidad una realidad que como voluntarios desde el punto de vista de la solidaridad no no juzgamos no estamos juzgando de por qué están en esa situación de calle no nos gusta mucho hablar de de personas sin hogar nos gusta más bien hablar el término de personas en situación de calle o más o mejor todavía son nuestros callejeros ¿por qué? porque ya hemos tenido con ellos un vínculo personal a través de la excusa de llevarles un bocadillo de llevarles un café caliente hemos establecido algún vínculo con ellos y me atrevería a decir vínculo familiar o vínculo personal porque vamos conociendo sus realidades bueno pues persona a persona con los que realmente nos dejan entrar en su corazón entonces ¿qué ocurre? que cuando llega un día de lluvia pues pensamos en ellos cuando llega un día de mucho frío pensamos en ellos estamos en en nuestras camas en nuestros hogares y ese día de frío ese día de lluvia estamos pensando en ellos porque sabemos quiénes son les hemos puesto cara yo me acuerdo que la primera experiencia que tuve en este sentido fue la primera salida que fuimos a la zona del rico perez íbamos con la furgoneta y nos estaban esperando por la parte de atrás del CIBE del CIBE de Cruz Roja la parte trasera del estadio de fútbol nos atacamos con la furgoneta y veía más o menos unas sombras unas sombras humanas unas 18 personas 20 personas una barbaridad y me quedé muy sorprendido 18 o 20 personas siluetas solo veíamos siluetas y me llamó mucho la atención esa primera toma esa primera experiencia bajamos y bueno pues en fila bueno pues estuvimos atendiéndoles no nos conocíamos y conforme iba pasando la experiencia bueno pues ya nos íbamos poniendo nombres nos íbamos poniendo nombres y y ya de a poco con algunos pues entablábamos esta amistad de la que os estaba comentando y nos comentaban esas realidades de dónde venían esas realidades y llegas a la conclusión de que puede ser cualquiera de nosotros o sea simplemente son cuatro cinco sucesos traumáticos que todos tenemos en la vida todos verdad la muerte de un familiar la pérdida de un trabajo importante una separación una depresión etcétera cuatro o cinco sucesos traumáticos que nos pasan a cada uno de nosotros a lo largo de la vida ellos ¿cuántos tienen? quizá súmale dos más con dos más estás literalmente en la calle si te faltan esos dos apoyos importantes como pueda ser el familiar o el apoyo de los servicios sociales o institucional si te falta uno o te faltan los dos creo que puedo decir que estamos literalmente en la calle entonces pues son personas como digo en situación de calle que es como nos gusta ya denominarlas y y lo que no se puede es eso juzgar a nadie por qué está ahí simplemente hay que entender o cambiar esa mirada esa mirada que la sociedad tanto necesita cambiar en muchos aspectos y uno de ellos es pues una mirada hacia el otro hacia el desfavorecido yo también estaba pensando el tema de housing first y tal del que claramente tengo una opinión a favor muy 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 favorable porque visto lo visto estamos viendo que los modelos presentes pues antes estaba comentando nuestro compañero bueno pues esas cifras de 2018 en la ciudad de Aligante 195 las cifras de 2024 son 234 algo se está haciendo muy mal algo se está haciendo muy mal y fue un recuento de este año o del pasado si no recuerdo mal 234 entonces bueno pues qué hacemos seguimos por este camino en esta ciudad en este Aligante cada vez más neoliberal pues no lo sé no lo sé yo lo que sí que tengo esperanza es de las personas que quieren apoyar asociaciones como las nuestras personas que que dicen que quieren colaborar de alguna manera que quieren ayudar un bocadillo un café yo tengo esperanza en el ser humano precisamente porque esas personas se nos acercan a al local y es lo que me da esperanza de que esto pueda cambiar pero pueda cambiar quizá habría que 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 profundizar un poco más quizá una mirada qué se le va a hacer una mirada pues a medio o largo plazo y dónde está esa mirada a medio o largo plazo pues en esa educación cívica que tanto nos falta igual que tenemos la educación formal paralelamente a esa no estamos trabajando en la educación cívica y dónde podemos trabajar esa educación cívica pues yo creo que empezando por la infancia no con una no sé nosotros nos acercamos mucho a centros educativos a colegios a institutos y y esas charlas esas charrades solidarias que llamamos las las impartimos y y la mirada es otra la mirada de un niño cuando cae y y le explicamos el por qué se llega a esta situación es diferente ya no mira igual y seguro que no mirará igual cuando sea ese niño un adulto y es lo que pretendemos desde asociaciones como la como la mía o como la que comparto con mis compañeros cambiar esa mirada porque en muchas ocasiones el mundo adulto pues no sé si perder la fe o no perder la fe pero lo que no pierde la fe es en la infancia en ese cambio de mirada que nos va a hacer mejores que les va a hacer mejores adultos y en esas personas que que se embarcan sin esperar nada porque al fin y al cabo es un trabajo altruista en en subirse a una furgoneta a lo desconocido a a darle ese café o esa o ese bocadillo a una persona que no conoce y con la que y que con el tiempo va a entablar una amistad o por lo menos una proximidad y nos va a llevar al porqué de esa realidad ya no discuto cuál es el modelo a seguir desde luego el modelo a seguir va a ser ese cambio o esa apuesta por la educación cívica y y bueno pues la experiencia al fin y al cabo nos lleva a eso a a mirar a tener otra mirada diferente a no juzgarles y y a pensar en que en que en los barrios o o la política o la ciudadanía tiene que apostar un poco también por esas pequeñas asociaciones que yo creo que hasta que y por qué existen esas asociaciones porque también la experiencia que tuvimos y fue de de impacto como habéis comentado antes fue la época de la pandemia nosotros teníamos que salir con permisos el voluntariado tenía que salir con permisos del ayuntamiento para que la para que la policía no nos paraba no nos parara con la furgoneta porque estas personas seguían en la calle con todo el peligro del mundo y nosotros salíamos con nuestras máscaras en la furgoneta en la furgoneta y hacer el reparto y no tuvimos ningún apoyo de nada absolutamente de nada por eso digo que el asociacionismo desde luego es es una apuesta por la por la que no por la que no se no nos tienen en cuenta en ese sentido lo que sí que agradecemos es que haya bueno pues plataformas o como REAPSA en la que podemos poner en común nuestras propias experiencias jugando jugando en esa liga que igual bueno pues están por supuesto instituciones muy grandes y nosotros seríamos ahí como un pequeño getafe en esa liga pero que nos interesa mucho nos interesa mucho conocer y incluso tener un poco esa colaboración para saber cuándo salen unos cuándo salimos otros para no para no colapsarnos ¿no? en el mismo día para no solaparnos en el mismo día y nos enriquece mucho esas experiencias que desde el punto de vista profesional tienen ahí muchos compañeros ¿no? pero por supuesto lo nuestro no desmerece lo más mínimo una cosa que sí que pondría un poquito la la crítica hacia nosotros mismos es en el tema de el asistencialismo sabemos que es importante en nuestra labor la labor asistencial pero sabemos que obviamente es un parche es un parche es es la prolongación del problema no soluciona soluciona el presente soluciona el día a día de 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 estas personas que tienen para comer o tienen para charlar con con personas que les miran de una manera normal y que están esperando a la siguiente semana pues para encontrarnos otra vez porque saben que somos las únicas personas con las que pueden hablar o o reírse un poco o sonreír dentro de de esa frustración que es el vivir debajo de un puente ¿no? entonces pues eh cuando no sabría que más contaros simplemente que eso que la apuesta por el asociacionismo es de barrio debe ser mucho mayor aun siendo consciente de que no es suficiente como digo la labor asistencial sino que también la educación formal por la que apostamos en los colegios y los institutos para implicar de a poco a esa juventud y a esa infancia a que cuando sean mayores se unan un poco a esa lucha y tengan el conocimiento de de modelos de eficacia como pueden ser el housing first ¿por qué no? pero para eso hay que visibilizar el housing first como hay que visibilizar a una persona en situación de calle la visibilización del problema nos lleva a la erradicación del problema no hay yo yo también creo que no es cuestión de la erradicación de la pobreza o sea llegar un poco a esa a esa manera de no sé a esa aspiración o incluso la erradicación de la prostitución pero siempre habrá una como dicen los trabajadores sociales siempre habrá pues un un daño menor si por ejemplo pues hay una visibilización y una contratación de ciertas problemáticas para que para que el daño sea bastante inferior porque sí que es cierto que no creo que en la erradicación de determinadas incluso diría utopías ¿no? la pobreza incluso la prostitución pero yo creo que el sinogarismo a nivel a nivel local sí que se puede por lo menos ya no solamente erradicar sino también prevenir prevenir porque también bueno pues como en esa ciudad neoliberal que estamos construyendo pueden haber futuribles hay familias que están ahí están al límite están al límite de de esta realidad entonces sí 234 personas va en aumento y la solución hay que visibilizarla así que sí mi apuesta es causa infrasco también no independientemente de esa educación formal de la que os he comentado antes gracias muchas gracias Javier pues sí gracias Fernando sube y entonces ahora podemos nos quedan unos minutos la verdad es que os agradezco muchísimo agradezco muchísimo todas las intervenciones porque me habéis dado nos habéis dado muchos elementos para para pensar yo bueno voy a tomar la palabra para preguntar algunas cuestiones que quería formularos como modo de reflexión Fidel si yo te he entendido bien entonces en realidad cuando tú nos decías ¿no? el modelo housing first no funciona en realidad ahí en lo más profundo lo que nos estás diciendo era ese juicio es un juicio amargo como diciendo deberíamos construir una sociedad deberían cambiar más cosas para que el modelo housing first funcionara es decir entonces y esto lo 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 vincularía con la intervención de Javier es cierto repartir la cena de las personas que están nuestros callejeros unos días a la semana bueno sin duda cambia un poquito la realidad de esas personas esos días eso está clarísimo no es suficiente pero es mucho es mucho no solamente para esas personas sino porque creo que ahí también está el comienzo de esa toma de conciencia que va a hacer sumar muchos y muchos que se construya un tejido social una educación a ese nivel que haga que se pueda que haya un material digamos humano donde poder ir formulando y que el paradigma de housing first nos ayude entonces a a problematizar utilizando la expresión que planteaba Juan Mano a problematizar cómo estamos haciendo las cosas y a poner precisamente la cuestión en torno a la vivienda a formularla en términos de derecho de derecho y que entonces el formularla en términos de derecho y el programa housing first nos ayudaría a problematizar muchas más cosas en torno a la vivienda que no caerán creo yo en saco roto si a la par vamos tratando de concienciar a la ciudadanía a través de esas distintas intervenciones como las que estáis vosotros haciendo ¿sí? ¿Me he equivocado en tu visión o eres tu escepticismo? A ver o sea sí admiro la capacidad de cómo has ligado un montón de temas y a ver recojo lo que comentaba Fernando de la necesidad de una transformación social es decir no se trata de cambios solamente un método de atención se trata de una transformación que tiene que ser mucho más amplia tengo mis dudas de de cuál es la vía real de esa transformación social es decir hay un amigo que dice cualquier problema que tenemos en la sociedad siempre el discurso fácil el discurso común se soluciona en dos lugares con el código penal y en la educación es decir tenemos problemas de tráfico de que la gente se muere en la carretera código penal y educación digo y si cambiamos los vehículos o si cambiamos las carreteras podría ser una solución ¿no? claro al final dices bueno consumir es votar o sea la forma en que consumimos vivienda pues a lo mejor es decir me cuesta también entiendo que todos estos procesos son muy globales y tiene que cambiar el mundo de las ideas tiene que cambiar la enseñanza tiene que cambiar la sensibilidad creo que es fundamental ese trabajo de acercamiento a las historias reales de personas reales dices porque al final si no son fenómenos sociológicos es decir que al final todo va sumando pero es que yo lo que estoy viendo es que queremos que un ascensor baje para recoger gente cuando está embalado en las últimas plantas hacia arriba entonces claro es que frenarlo esto de golpe o sea no vamos hacia allá podemos poner más programas de Housing Fair o podemos poner alguno en Alicante que sería una novedad pero es que ya cuando se puso sabíamos que había 200 personas en la calle y se dimensionó una experiencia de 11 personas claro o sea y sin ninguna previsión de decir si esto funciona bien luego pondremos estas y estas esto era el vamos a ver y nada en dos años lo disolvemos y punto pelota entonces claro dices hacia donde vamos porque es que yo creo que estamos yendo en la dirección contraria es que estamos yendo o sea que que si el alquiler se duplica en 10 años va a incrementarse el número de personas sin hogar o sea es que no o sea claro aquí hay cosas que dicen y como revertimos el movimiento es que no tengo ni idea no tengo ni idea como revertimos el movimiento lo que yo quisiera decir es agradeceros tanto a Javier como a Fidel como a Juanel la profundidad yo creo que que ha habido mucha profundidad en lo que decíamos en todos estos plantamientos y también en vuestros plantamientos y yo creo que esto lo solucionamos lo solucionamos por profundidad estoy totalmente de acuerdo profundizando en la cuestión incluso en estas categorías de fondo no son especulativas no son especulativas son muy muy operativas yo agradezco mucho la pregunta provocativa de Fidel ¿por qué no funciona Housing First? porque en realidad científicamente está demostrado que funciona que funciona en relación a los objetivos que se pone funciona está medido parte del problema está en que de todo lo que hacemos lo único que medimos es Housing First entonces claro vuelve como una pregunta al conjunto dice ¿dónde cabe Housing First? más bien es ¿por qué nosotros no somos capaces de que nos funcione Housing First? porque tiene que funcionar en una arquitectura determinada que no está para cosas que no es luego también tenemos que medir qué expectativas tenemos en relación a Housing First porque Housing First no es un paradigma es una aplicación es un programa concreto el paradigma es Recovery el paradigma es el paradigma de la recuperación por lo tanto lo que tenemos que preguntarnos es ¿la solución a los problemas de sinogalismo procede del paradigma de Recovery de recuperación? yo creo que de una forma absoluta ¿por qué? porque de lo que se trata es de la democratización de que la gente tenga derechos y libertades para recuperar sus vidas luego podrá ser algo mejor que el paradigma de Recovery y el paradigma de recuperación pero no menos y lo que tenemos es un problema de aplicación de transformación del sistema a el enfoque de derechos y el enfoque de las libertades de las personas incluso libertad para estar en la calle incluso libertad para quedarse donde quiere estar entonces este es el problema es un problema de democracia y es un problema efectivamente de urbanismo de las cosas buenas que yo creo que ha tenido Housing First como provocación porque claro es un sistema es inaceptable en el sistema porque nos cuestiona al resto del sistema entonces de las cosas buenas que ha tenido es sacar el problema de los servicios sociales y llevarlo a vivienda ¿por qué? porque este es un problema de segregación urbana es más en la primera presentación que hice de Housing First cuando lo traje a España en el 2013 desde Boston directamente fue el sinogarismo es un problema ecológico es un problema ecológico no es un problema de desgastes personales porque muchos tienen desgastes personales y no están en la calle y después yo creo que también hay un elemento efectivamente definitorio en torno a las categorías pero hay algo que se nos impone y que es inaceptable que son cuerpos en la calle absolutamente desnudos de cualquier hogar y eso podemos reflexionarlo podemos darle muchas vueltas pero es algo que se nos impone y que nos viene como una provocación que requiere una respuesta directa entonces podemos hablar de sinogarismo en muchos casos podemos hablar de prevención podemos hablar pero hay una realidad que es irreductible irreductible que no es fácilmente trabajable ni fácilmente tratable ni adaptable y que es insoportable para nosotros podemos fijar solo la mirada ahí podemos fijarla de modo más amplio yo creo que esos cuerpos necesitan una respuesta hay un elemento de sinogarismo que resiste a nuestras categorías a nuestros colectivos y que sigue haciéndonos responder en esa erradicación de esa situación no es la solución a todo el problema en Alicante encontramos una solución a eso que es que como nos molestaba verlo generamos una ordenanza que daba poder a la policía no para solucionar el problema sino para decir hoy he decidido que os vais de aquí y os escondéis en otra parte y es tremendo para esconderlo es de las peores políticas en toda Europa solamente en Hungría nos encontramos esto y es una medida absolutamente tiránica tiránica y que va en la dirección absolutamente contraria a los derechos de la ciudadanía y es una vergüenza que este país haya permitido esto es una vergüenza yo quería apuntar que como se señalaba antes ojalá fuese algo muy excepcional de esta ciudad o de este municipio pero creo que ese giro punitivo en las políticas urbanas es algo que está latente en la sociedad la mirada sobre el cuerpo desnudo de cualquier cosa puede ser compasiva puede ser de ayuda muchas veces cuando se habla del asistencialismo como haciendo la crítica como ha comentado Javier bueno pero asistir también es necesario ¿no? exacto cuando la mirada como dice Fidel es una mirada de orden público o de higiene social ahí tenemos un problema porque está está colaborando esa idea punitiva y del espacio público como un espacio en el que no puede pasar nada que no sea lo que tiene que pasar que claro nos manda otras categorías que son las categorías del urbanismo de la criminología ¿no? y ahí quizá desde ahí tendríamos que ver un aspecto del sinogarismo es decir por lo menos reducir el hostigamiento ¿no? hacia esas personas pero de fondo si housing first no funciona o funciona mal yo creo que es porque los procesos exclusógenos es decir los factores que siguen generando grupos sociales que son excluidos del acceso a la vivienda no solo no han no se han visto modificadas por Hans y Frey sino que es que se han reproducido se han profundizado en los últimos años Fidel ha dicho la población ha decidido subir los alquileres ¿no? al final pero hay un libro que se llama La democracia de propietarios que dice el 85% del alquiler en España está hecho por personas que solo tienen una vivienda o mucho dos no son grandes propietarios es un complemento de renta importantísimo para muchas personas que esa es su única renta porque a lo mejor renta de trabajo no tiene y es un complemento a otra cosa es decir el problema incluso viéndolo desde ahí es más amplio y tiene que ver con la crisis de empleo la crisis de generación de valor claro entonces dices es que todo esto cuando empezamos a tirar desde ahí yo estoy de acuerdo contigo Fernando es decir cuando empezamos a tirar desde ahí necesitamos un paradigma de la atención que puede ser el paradigma recovery y las aplicaciones de Housing First y otras políticas y otras aplicaciones que nos lleven a la asistencia a una mejor asistencia pero yo siempre pongo el hincapié en no perder de vista esos otros claro esos otros procesos que además no es que estén ahí y dice bueno ya los abordaremos en un segundo momento no no es que son fenómenos que están impidiendo que funcione ese y otros ese y otros porque el centro de acogida tenía también cosas con todo lo crítico que se da yo con el modelo del centro de acogida pero tuvimos cierta flexibilidad para hacer algunas cosas que mejoraron algunas cosas incluso ahí ¿no? entonces ¿qué era lo que hacía que eso tampoco funcionase? Fernando si puedes desarrollar un poco más cuando te has referido a la idea de un problema ecológico estabas pensando en términos de esto que está comentando Juanma es decir que nos lleva a tenemos que pensar muchísimo más allá del problema concreto ¿de qué hablabas? bueno el sinogarismo es un problema programado es el resultado de un programa social basado efectivamente en la exclusión residencial y más allá de la residencia en la incapacidad para generar comunidad para generar hogar cuando una casa se convierte en hogar cuando es personalizada ¿no? y se convierte en interioridad de la persona porque si no podríamos alojar a la gente en campos de concentración ahí no había problemas de techo ¿no? pero sin embargo es absolutamente indigno para la gente entonces cuando tú te encuentras en una residencia digna una residencia que tiene el nombre propio de alguien en el cual alguien es capaz de tenerla tiene la llave para abrir y cerrar la puerta eso se convierte en un hogar que cada uno le da la forma que vea con otras personas o solo etcétera etcétera entonces por eso es un programa es un programa ecológico ¿no? porque es un problema en el cual hay personas que están arrojadas fuera del ecosistema humano esto es lo que nos encontramos por lo tanto la respuesta es una respuesta de que el ecosistema está produciendo esto no es ninguna epidemia no es un fallo de que la gente se vuelva loca y salga de su hogar sino que la gente es expulsada ¿no? y está en la calle tirada entonces este este es el asunto este es el asunto es cómo logramos responder y sobre todo cómo logramos que cualquier método no genere obstrucciones que nos impida hacer el diagnóstico y la respuesta general o sea el criterio que tiene que cumplir cualquier método para ser solución es que ninguno de sus aspectos sea problema ¿no? que en parte ha puesto alguno Juan Manuel y si me gustaría matizarlo ¿no? el hecho de que mantiene la lógica de casos bueno porque efectivamente en lo que se está pensando es en que una transformación de la atención a las personas sin hogar requiere primero un paradigma coherente desde el cual se opere y lo que nos encontramos y me ha gustado mucho esta dialéctica de imaginarios es en una transición de paradigma yo creo que estamos en una transición de paradigma en la respuesta a Fidel estamos en una transición el asunto es en qué momento de la transición estamos o si la pandemia ha resultado que ha inclinado la cosa hacia el pasado cosa que estoy bastante de acuerdo ¿no? bueno efectivamente estamos en una transición no está claro que esto vaya a llevar a una situación mejor puede que vivamos un retroceso el asunto es ¿cuáles serían los caminos o las vías para acelerar esa transición? que es la pregunta de Fidel es decir ¿cuál es estratégicamente el mejor camino para hacerlo? ¿la implementación de housing first es suficiente? yo creo que no yo creo que no lo es ¿por qué? porque en realidad lo que necesitamos frente al sinogarismo en todo el planteamiento amplio que hace Juan Manuel es una serie de intervenciones plurales de diferentes tipos con programas como puede ser housing first que funciona muy bien en personas que están en la calle y ya con una experiencia larga de calle ¿larga de qué me refiero? más de dos años en la calle pero no funciona también para personas que estén institucionalizadas personas que estén en albergues para esa gente no funciona tan bien ¿no? por lo tanto necesitamos un diseño plural de situaciones o de respuestas a esto lo que sí estoy de acuerdo lo que sí afirmaría es en todos los casos todos los métodos tienen que estar inspirados en el enfoque de derechos y de libertad de las personas es decir de la recuperación junto con el resto de características que tiene que ahora no voy a perderme en ello pero claramente ahí está ahí está el punto el asunto es si realmente el sistema anterior el sistema que ya ni siquiera llamaría existencialista sino ese modelo de respuesta industrial de contención va a imponer su lógica por varias razones porque es clientelista y por lo tanto existe una red clientelar que alimenta esto y que legitima esto por la expansión del modelo neoliberal y meritocrático en el cual se vuelve inverso y decimos que las personas que están en la calle se merecen la situación y por la pérdida evidente de vínculo social capaz de hacer que juzguemos al otro como parte de nuestra responsabilidad y por tanto que seamos capaces de crear comunidad y vinculación porque sin eso ningún método funcionaría en absoluto ningún método funcionaría en absoluto y correría por parte del Estado solucionar hasta el problema de la soledad entonces efectivamente Housing First por sí mismo no funciona en la transformación del sistema porque no es eso no es una palanca para transformar el sistema lo que sí es es una alarma que nos dice cómo está el sistema en general y si cabe esto o no o si caben otras soluciones innovadoras tampoco cabía en el sistema el suministro de metadona y el suministro de metadona está basado en Housing First fue su primera manifestación perdón en recovery el primer sistema lo primero que salió fuera del ámbito de personas digamos con problemas de salud mental fue en la reducción de riesgo de personas con adicciones a sustancias donde se les ofrecía una alternativa para reducir riesgos recordemos todos los problemas que generó esto y problemas muy graves de carácter moral ya no solamente de eficacia sino de carácter moral porque tiene que estar el Estado financiando la drogadicción de personas cómo puede estar el Estado legitimando la drogadicción de personas y sin embargo ahora lo hemos incorporado como algo esencial dentro de nuestras soluciones bueno José Infercio lo que pasa lo mismo el suministro de metadona es la respuesta frente a las adicciones generales no es un problema mucho mayor ahora el suministro y la reducción de riesgos dando metadona es parte de la solución sí yo creo que es parte yo creo que es parte de la solución y ya se ha convertido en parte de nuestro abecedario el Housing Fair se está llamado a ser parte de nuestro abecedario pero no podemos pedirle la responsabilidad de que tenga el conjunto de la solución ¿por qué? porque no es un paradigma entonces aquí la pregunta está efectivamente en cómo está la arquitectura general de servicios sociales y de vivienda yo la primera vamos la primera estrategia de personas sin hogar que se hizo en España la hice yo convoqué al secretario general al secretario de estado de vivienda y me dijo personalmente yo no sé qué hago aquí la situación no diez años después pero ocho años después es muy diferente en este momento ya hay una interlocución continua con los departamentos de vivienda en toda la administración quiero llamar la atención sobre algo que habéis dicho que me parece clave ¿por qué las comunidades autónomas no asumen esta responsabilidad? ¿por qué se delegan los municipios? ¿por qué? porque necesita la integralidad de las competencias que tiene la comunidad autónoma luego yo llamaría una autonomización de la respuesta al sin hogarismo coordinado con los ayuntamientos pero esto no es suficiente el ayuntamiento para responder esto no es un problema local pero bueno tiene muchas cuestiones pero yo creo que está muy bien enfocado y hay una conversación sobre cuestiones de fondo que no nos da tiempo abordar pero que es clara y que yo creo que llama algo estamos en una clínica de práctica y nada hay más práctico que una buena teoría decía Hauer uno de los maestros de Marx nada hay más práctico que una buena teoría y una teoría es buena si es sencilla sí, la teoría al final es una brújula es la brújula que te permite intervenir adecuadamente en la realidad bueno pues muchísimas gracias por las intervenciones por la conversación y por todas las inquietudes que dejamos en nuestro especial auditorio muchísimas gracias y lo dejamos ahí gracias